Buenas noches, bienvenidos a los deportes aquí en T13 Noticias. Este sábado, la previa de los juegos de vuelta de las semifinales del torneo Clausura. Vamos a repasar algunos datos y pormenores de lo que nos espera mañana y por supuesto, lo que nos han dejado los partidos de ida de esta serie de semifinales. Tenemos ya las imágenes para poder compartir con todos ustedes de lo que sucedió en el Estadio Marquesa de la Ensenada y lo que necesita uno y otro equipo para poder avanzar. Bueno, Comunicaciones, que terminó primero en la fase de clasificación, no tiene necesidad de ganar empatando mañana por cualquier marcador. Por tener esa ventaja de ser primero, avanzaría a la final. Marquense, ¿qué necesita Marquense? Ganar por cualquier marcador. No hay de otra para que el equipo de San Marcos esté en la final. Si Comunicaciones quedará eliminado mañana, tendría derecho a una serie extra con el ganador de la final de este torneo Clausura. Así es el reglamento de competencia. En la otra serie, en estos momentos, está llegando hasta Morales y Zaval, el equipo de Halcones de la Mesilla. Bueno, Halcones terminó en la quinta posición, Heredia fue segundo. El partido de ida terminó 2 a 0 en favor del equipo fronterizo. ¿Qué necesita Heredia para avanzar? Igualar el marcador agregado. Es decir, ganando por dos goles de diferencia, 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, etc. Está en siguiente fase porque prevalecería la posición. ¿Qué necesita Halcones? Bueno, empatar, ganar o perder por uno. Eso es lo que necesita el equipo representativo de la Mesilla para avanzar a la siguiente ronda. Si avanza Halcones y avanza también Comunicaciones, Halcones sería Guatemala 2 en la CONCACAF. Lo mismo pasaría con el equipo de Heredia. Si mañana los cremas eliminan a Marquense, entonces Heredia avanza sobre Halcones y pasaría a ser Guatemala 2 y tendría derecho a participación internacional. Así las cosas. Los Juegos mañana al mediodía en el estadio de Morales y Zaval, Heredia recibe a Halcones FC y a las 18 horas Comunicaciones se enfrentará al equipo de Deportivo Marquense. Los dos encuentros a través de la pantalla de Televisiete los puede seguir en un servicio más de la televisión guatemalteca. Vamos ahora al plano internacional y vamos a repasar lo que sucedió este día en la fecha 18 del fútbol de Argentina. ¿Por qué? Porque hoy finalmente el desenlace fatal para el equipo de Independiente de Avellaneda. El rojo está en la B. En su partido de hoy perdió contra San Lorenzo por marcador de 1 a 0. Ahí veíamos la anotación de San Lorenzo de Almagro. Mientras tanto que venía el equipo de San Martín y ganaba 2 a 0 en su partido de hoy. Bueno, con esto salvaba la categoría el equipo de San Martín de San Juan. Veíamos la primera anotación, un error del guardameta. Y después Penco venía en el segundo tiempo aprovechando también una falla defensiva. El otro involucrado en zona de descenso era el equipo de los bichos colorados, el equipo de Argentinos Juniors. Y hoy ganó. Con esta anotación de Anango no. Y entonces se venía el drama en la cancha de Independiente. Así finalizaba el partido y este equipo llamado el Rey de Copas. Dos intercontinentales, tres Copas Libertadores o siete Copas Libertadores debo decir. Tres Interamericanas, dos Supercopas de Sudamérica, una Recopa Sudamericana y una Copa Sudamericana. Todo ese historial, todo ese palmarés internacional, además de sus 14 títulos de liga. Hoy los aficionados lloraron su descenso a la B. Con esto únicamente Boca Juniors es el único equipo que no ha descendido. Eso pasó allá en Argentina y en Brasil, en su capital, Brasilia. Hoy inició la Copa Confederaciones con el partido entre Brasil y Japón. Con el arbitraje del portugués Pedro Proenza ante más de 67 mil aficionados. ¡Qué golazo! Vale la pena verlo otra vez. Neymar. Vean cómo se le acomodan ahí con el pecho, Fred. Y después Alango. 1 a 0 ganaba Brasil, uno de los goles más rápidos en Copa Confederaciones. Apenas al minuto 13 y veíamos ahí la explosión de su técnico, Luis Felipe Scolari. Esto ya en el segundo tiempo, minuto 48. Y la anotación de Paulinho para que Brasil aumentara su ventaja sobre Japón. No jugó bien el scratch to oro, pero le alcanzó hoy para ganar de una manera holgada. Recuerden que Brasil se está preparando para la Copa Mundial que será sede el próximo año. Y como torneo previo es esta Copa Confederaciones que además de lo futbolístico sirve también para la organizativa. Entró de cambio. Y Jo, en el tercer minuto de recuperación, selló la victoria para Brasil que venció 3 a 0 a Japón. Por cierto, Japón ya está clasificado para la Copa del Mundo en representación de la Copa o de la Confederación Asiática de Fútbol. Mañana habrá doble cartelera con los partidos a la 1 de la tarde. México enfrentándose a Italia. Y a las 16 horas 4 de la tarde, el enfrentamiento entre el campeón del mundo España y el guará contra el campeón de América Uruguay. Esa es la programación para mañana a través de la televisión guatemalteca en la Copa Confederaciones. Y así estamos cerrando también los deportes esta noche. Será hasta el próximo lunes aquí en T13 Noticias.